... Sí, una visita pastoral del patriarca de los maronitas en el mundo. En realidad, hoy es una gira que está haciendo por toda América y en realidad en Argentina va a estar 10 días. Es un encuentro, que es la primera vez que se hace un encuentro de estas características del patriarca con todos sus obispos en la diáspora y bueno, eligieron Tucumán. Eligieron Tucumán para reunirse, están llevando a cabo un encuentro de dos días en el cual, bueno, se analiza la temática fundamentalmente de los maronitas en el mundo. Así que una visita protocolar al gobernador de la provincia viene de estar en una audiencia con la presidenta de la nación. Así que, bueno, un encuentro realmente muy interesante, sobre todo por los tópicos que se tocaron, sobre todo la pastoral de los maronitas en el mundo. Bueno, el patriarca es un cardenal de la iglesia católica. Ustedes saben que los maronitas son los católicos apostólicos romanos con rito maronita, digamos. Así que esta iglesia tiene su sede en el Líbano y bueno, está extendida a lo largo de todo el mundo. Donde lo que representaba la elección de un papa como el papa Francisco, un papa argentino. Y bueno, y esto como impacta fundamentalmente en Argentina y en América. Este hecho sin precedente en la historia de la iglesia universal. Así que bueno, capítulos que realmente de magnitud, de trascendencia. Y esto es lo que valoró el gobernador de la provincia. ¡Suscríbete al canal!